Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. El día de hoy les traigo 5 labiales para usar este mesecito que viene con mucho frío y estos labiales son combinables con cualquier color de ropita. Así que empezamos con el primero. Bueno, vamos a empezar con el primero y uno de los labiales que me encantan es este de aquí, el Maybelline. Que son de este estilo de aquí, son uno de los últimos que han salido. Y estos pintan totalmente lápiz, es en estilo crayón. Y el color es el 888 More Caramel, más caramelo. Ahí está. Cuando lo destapamos viene aquí la barrita. Y ustedes por favor miren este color precioso que tiene este labial de aquí. Y vamos a pasar a aplicarlo para que ustedes vean lo tan cremosito y que también se deslice en los labios. Ahí está. More Caramel de Maybelline. Me encanta. Este es mi labial farborito. Especialmente cuando me voy para el trabajo. Yo me lo pongo en la cartera porque ya sé que al momento de comer se va a retirar el labial. Así que lo llevo en mi cartera y me lo retoco cada vez que, vamos a decir, me toca la hora del almuerzo o me tomo un cafecito con un sanguchito. Entonces, reaplico mi labial. Como ustedes pueden ver, es un labial muy, pero muy bonito. Y tiene una muy buena pigmentación. Ahora sí, vámonos con el segundo labial. Para mi segundo labial, bueno, les traigo este labial de MAC. Que estos son los estilos barrita también. Y estos de aquí son también estilo mate. No tienen ningún tipo de brillito. Y me encantan. El empaque es súper lindo. Tiene como un escarchadito aquí en la parte de afuera. Si ustedes pueden ver, tiene estos brillitos cada vez que yo lo muevo. Y este labial de aquí es el Devoted to Chili. El 316. Esto me encanta desde la época de otoño, invierno y primavera. Siento que es un color muy, pero muy lindo. Miren ustedes este color precioso que tiene, Devoted to Chili. Me encanta. Aparte de que tienen un olor súper mega divino. Tiene un color como un color, un olor a vainilla. Esos como los de quequito, la cremita que tiene encima. Y miren lo cremosito que son. Ahí está. Precioso. Me encanta este color. Es como un color ladrillo. Muy bonito. Con un poquito más subidito como de rojo. Pero está precioso. Me encanta. Huele divino. Ustedes vieron la pigmentación con una sola pasada. Pigmenta. Espectacular. Súper llevadero. No se siente pesado en los labios. Totalmente se los recomiendo. Muy, pero muy bonito el color. Y va espectacular con mi tono de piel también. Yo tengo una piel trigueña. Así que, pues, me encanta. Devoted to Chili. Ahora sí, nos vamos con el tercer labial. Bien, para el tercer labial vamos a estar usando un labial que es estilo así como cremosito. Como un gloss. Ahí está. Y se acercó bien. No sé si vayan a poder ver los destellos. Tiene como unos destellos como escarchaditos. Muy bonitos. Este es de la marca Basic Beauty. Y el empaque está súper bonito. Este me lo mandaron a través de la bolsita de Ipsy. Y es un labial, huele que también huele a vainillita divino. Es un gloss. Me voy a acercar para que lo vean. Y está divino este gloss de aquí. Me encanta como es que se ve. Se ve súper bonito. Es un color así como cuando para todo el año, diría yo. Es un color súper llevadero también con cualquier tipo de outfit. Me encanta. Me encanta este gloss de aquí. Está espectacular. Y ahora sí nos vamos con el cuarto labial. Para el cuarto labial voy a estar usando este de aquí que lo acabo de abrir el día de ayer. Me encantó el color para invierno. Va espectacular. Y saben que para invierno podemos usar colores mucho más oscuritos. Y este es el de Maybelline. El Vivid Hot Lacquer. Este es en el color 74. Miren el color bonito que es. Lo vamos a pasar a poner. Así es como viene la brochita con la que te la vas a pasar a aplicar. Y bueno, pues vamos a aplicarlo. Huele a chocolate caliente. Delicioso. Miren. Con una sola pasada. Y aquí está. Este labial precioso. Un color chocolate divino. Me encanta. Está preciosísimo. No se siente pesado en los labios. Miren este color. Vivid Hot Lacquer. Me encanta. Divino este color. Es un color más oscurito. Tal vez como para la noche. Me siento vampiresca con este labial. Y me encanta este tipo de colores fuertes. Porque son colores que justamente los puedo disfrutar en la época de invierno. En el verano. No van este tipo de colores oscuros. Sino que van los colores un poco más claros. Y los oscuros los podemos sacar justamente en esta época de frío. Porque hacen ver el rostro mucho más divino. Miren qué lindo. Me encantó. Y ahora sí nos vamos con el último labial. Bueno. Como mi última propuesta. Les traigo estos que fueron todo un boom cuando salieron. Especialmente en social media. Como TikTok, Instagram. Y estoy hablando de el de Maybelline. El Super Vinyl Ink. Aquí está. Estos fueron los primeros que salieron. Tengo en dos colores. Pero el día de hoy les voy a estar mostrando este. Que es con un color más melocotoncito. Y yo que ando también en los melocotones. Bueno. Este es el número 15. Y este es en el color pichy. O color durazno. Ok. Ahí está el empaque. Super mega divino. Y siempre dicen que hay que justamente mover el frasco. Porque parece como que hay algo que se asiente en la botella. Y entonces hay que moverlo. Entonces lo vamos a sacar. Huele divino. Huele espectacular. Y este es el palito con el que viene el aplicador. Y lo vamos a pasar a aplicar. Es un color muy bonito. Me acerco. Y ahí está. Es un color muy, pero muy bonito. Es un color duraznito. Suavecito. Como para ir a la universidad. Para ir al trabajo. Está muy chévere. A mí realmente me fascina este color. Lo uso casi siempre también para ir al trabajo. Es un color como neutro. Va con diferentes colores también de outfit. Que nos podamos poner. Y a mí me encanta este color de aquí. Miren qué bonito y natural se ve. Así que chicas. Estas fueron mis propuestas de labiales. Para este invierno. Porque realmente son muy bonitos. Los colores los puedes utilizar con diferentes tipos de outfit. Diferentes colores. La mayoría aquí, por ejemplo, estos tres fueron de Maybelline. Son productos que son productos de farmacia. Lo puedes encontrar en Target también. Todas las podemos encontrar. Este. Si tienes cuenta de Amazon, lo puedes comprar por Amazon también. En Amazon lo venden mucho más económico que en las farmacias. Al menos aquí en Estados Unidos. Así que Amazon es el lugar donde los deberías de comprar. Este de aquí, si tú recibes tu bolsita de Ipsy. Puede ser que te haya llegado también. Y puede ser que lo tengas. A mí me encanta este gloss de aquí. Es divino. Y el labial de MAC. Que sería el único que pasa de los 17 dólares. Todos los demás están en menos de 12. Y este de aquí realmente es un labial muy bonito. El color es preciosísimo. Un color ladrillo divino. Lo podemos usar. Yo creo que todo el año. Pero a mí me encanta usarlo más en las épocas de frío. Siento que es un color muy, pero muy bonito. Me encanta también usarlo para irme para el trabajo. Es como que en esos días en donde quiero imponer. Así que aquí están mis cinco propuestas. Espero que te hayan gustado. Cuéntame si tú también tienes alguno de estos labiales que te he mostrado. Si te gustan. Qué color tienes. Tal vez tienes algún color diferente que el mío. Cuéntame también de qué país me estás viendo. Para saber de dónde me andan viendo también ustedes. Si tú también tienes un canal. Déjamelo también saber en la cajita de comentarios. Para irte a visitar. En la parte de la cajita de descripción. Te voy a dejar mi Instagram. Para si deseas me puedes seguir por ahí también. Y también te dejo el enlace a mi canal de cocina. Por si también deseas pasar a visitarme por ahí. Donde hago pues recetitas tanto dulces como saladas. Nada pues mis amores. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. Suscríbete al canal. Es completamente gratis. Y de esa forma pues vamos creciendo la familia. Y formar parte del squat. Así que nada. Nos vemos hasta el siguiente videito. Cuídense. Chao, chao.